Yo te hice una cosa bien importante y como caballero lo voy a decir, yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la me, pero yo tuve un encuentro sexual con Carla Panini a través de dinero económico. Un tremendo alboroto se le viene encima a Carla Panini, ya que un empresario cuenta que tuvo un encuentro bastante íntimo con Lex La Bandera. Hola que va están, bienvenidos a Famosos de Cerca. El empresario Felipe Silva, quien trabajó durante tres años con las La Bandera, aseguró que en algún momento él pagó por tener un encuentro íntimo con Carla Panini. Y ahora es Carla Panini la que lo puede demandar. En una entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios, conducido por Fabián Lavalle y Marta Susana, Silva reveló uno que otro detalle bastante grande. En este programa él reveló uno que otro detalle de la época en la cual convivió no solo con Panini, sino también con Carla Luna, Oscar Burgos y Américo Garza. En el programa él mencionó, fue el único empresario que por tres años recorrió todo Baja California y Sonora con ellas. Según el empresario, las La Bandera eran aprovechadas en su momento por Oscar Burgos y después por Américo Garza. Silva comenzó a trabajar con ellas alrededor del 2011 y ahí fue cuando se dio cuenta que les pagaban una miseria. Precisamente en el programa él se refirió a Américo Garza como una persona déspota que engañó siempre a Luna. Pues Silva mencionaba que él se daba cuenta como Américo se salía de la habitación de Luna o simplemente pedía habitaciones separadas. Él reveló que las La Bandera llegaron a cotizarse en nada más y nada menos que 400 mil pesos por fecha. Y que incluso en alguna presentación llegaron a pagar casi medio millón de pesos. Solamente por una presentación. Creo que es momento de que todos nosotros nos volvamos comediantes, ¿no creen? Al parecer Américo Garza le pedía que firmaran un contrato, según el cual solamente había cobrado 150 mil pesos. El cual depositaba pues a diversas cuentas. Y el resto, Silva menciona, se lo daba en la habitación a Panini, quien estaba en paños menores o en bata. ¡Qué casualidad! Pero las declaraciones que de plano sí nos dejaron con la boca totalmente abierta, fueron acerca de un encuentro íntimo que el empresario tuvo con Panini. Fue en ese momento que Felipe Silva mencionó que Carla Luna le comentó a él que Américo Garza le llegó a deberle más de 3 millones de pesos. Pero a ver, si hacemos las cuentas bien, como nos dijo con anterioridad Felipe Silva, Américo les decía a las La Bandera que él había cobrado 150 mil pesos por función. Cuando en realidad él cobraba de 400 mil a 500 mil pesos. Si a Carla Luna le quedó a deber 3 millones 500 mil pesos, en realidad, ¿cuánto no le queda a deber? Ya que él se quedaba con una parte y Panini se quedaba con otra. Regresando a la entrevista, Silva mencionó... En la penúltima, en la última llamada, me decía, ¿tú crees, Silva, que estoy necesitando medicamento que me cuesta casi 220 mil y todo? Américo me debe casi 3 millones y medio de pesos, casi 4 millones de pesos. En las cuentas que hicimos de los shows, al final quedamos en 3 y medio. Después de que se dieran a conocer estas tremendas declaraciones, al parecer Carla Panini se enteró, las leyó y ahora ella quiere tal vez emprender acciones legales. Pero no precisamente contra Silva, sino contra el reportero que dio a conocer esta entrevista. Al parecer Carla Panini procederá legalmente contra Miguel Díaz, este reportero que dio a conocer esta entrevista. Y a la persona de la que tomó, ¿cómo verídica su declaración? Pues al parecer no le dieron el derecho de réplica antes de dar a conocer la nota. Pero vaya, hasta este momento las declaraciones de Felipe Silva no son las únicas que han circulado alrededor de redes sociales y medios de comunicación. Ya sabemos que Fabiola Martínez confirmó que ella sí fue amante de Américo Garza. Así como personas de la iglesia de Carla Panini han contado que ella ya no tiene permitido predicar. Y es que precisamente en declaraciones al programa Chisme No Like, Fabiola Martínez definió a Panini como una loca. Mencionando, ella está loca, está enferma, es mala. Así la describo, como una loca. Se hace en su cabeza su propia historia y no tiene límites. Ella va a jurarte, va a hablar de Dios. Y me juró por su padre que ella no andaba con Américo. Hasta el momento la última declaración que hizo Carla Panini fue para expresar que ella únicamente contaba con su cuenta de Twitter. La cual déjame decirte que en este preciso momento ya está bloqueada y dice que todos los tweets están protegidos. Así que de alguna forma u otra Carla Panini tiene que expresar sus declaraciones al respecto. Así que estaremos informándote qué es lo que esta ex lavandera nos va a decir. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de esta tremenda declaración que dio el empresario Felipe Silva acerca de que él tuvo un encuentro íntimo con Carla Panini? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente jueves y que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.